Que se escuche por ahí No me digas No, dolor No quiero escuchar Eso no puedo No me digas No me digas Eso que quieres decir Que no miras Tengo que estar contigo Hasta la vida chiquita No me digas No me digas Eso no quiero escuchar De repente me pongo a pensar Nunca, nunca más Me voy a pensar Con los tanques de California Si hay otro que quiere tomar mi lugar Quiere mi calor, de otro no te va a dar lo que yo tengo El amor es algo como cero para mi especial Quieras tú, ahora mi cabeza se quiere quemar No me digas, no me digas lo que quieres decir Que no miras, no llego que estás, no sigo hasta ti tan chiquita No me digas, no me digas lo que quiero escuchar Desde que me pongo a pensar, nunca más te voy a rezar Yo estoy un poco en la noche cuando excitado estoy Tú me robaste a mi cuerpo, no salvo, no llamo amor No me digas, no respiro cuando seamos el amor Cuando tú decías mi nombre, me salte a tu protector No me digas, no me digas lo que quieres decir Que no miras, no llego que estás, no sigo hasta ti tan chiquita No me digas, no me digas lo que quiero escuchar Desde que me pongo a pensar, nunca más te voy a rezar No me digas, no me digas por ahí que viene por ahí En el disco que hoy traemos por ahí Vamos a estar regalando unos discos Estás con otra Estrella Oh claro compadre Estás con otro por ahí Estás con otra Estás con otra Estás con otra Baja de tu amigo, ya no quiero un ver tu amante, no juegues conmigo, que mi corazón se falde. Todas las noches que no existía me manda tu celular, tus emociones que nadie mira, solo Dios comprenderá. Tú me platicas con algo rica y te olvidas, tú me creas, que me quieres, no lo crees, ya por fin me pides bien, el que estás con loco, yo te digo que bravo, si ya estamos juntos, ya por Dios me interesa loco, Baja de tu amigo, ya no quiero un ver tu amante, no juegues conmigo, que mi corazón se falde. ¡Claro que se por ahí quedó el plan de Panteras Promotion! ¡Suena! ¡Ah sí, claro que sí! ¿Cómo ven? Por aquí hoy estamos muy contentos con la invitación. Por ahí, esta canción vendrá próximamente en el próximo disco de Chico de Estrellas Azules, por ahí, pronto si Dios nos lo permite, si Dios quiere. Por ahí, ¿Quieres mandar un saludito por ahí? A ver, quiero escuchar ese grito de esta gente, a ver, ese grito. Claro que sí, a la primera parejita que miremos, que se ponga a bailar, que ponga el ambiente aquí, les vamos a dar un disco de Chico de Estrellas Azules para que se lo lleven a su casa, y nomás lo traemos solamente a cinco dólares, bien baratito, casi regalado para ustedes. Claro que sí, por ahí vamos a estar, al lado derecho, ahorita que terminemos esta canción, nos vamos a despedir, ya se llama Camellos, por ahí escúchela, disfrútenla, y por ahí vienen más artistas, ya los queremos llegar, por ahí ya está aquí. La realeza de Tierra Caliente, compadres, por ahí, claro que sí, poco a poco van a venir vinculando a los grandes artistas, que nosotros ya saben, por aquí, somos chicos de Estrellas Azules, y por aquí traemos todos los integrantes, por aquí los pacarines, y los que están por aquí estudiando, por ahí la voz de Cristian Gutiérrez. ¡Hace ya, por aquí, silencio de los grandes artistas, con la economía, a la gente de los grandes artistas, vamos a despedir, todos podemos salir, con la gente de los grandes artistas, con la gente de los grandes artistas, con la gente de los grandes artistas, y con la gente de los grandes artistas. Bueno, ¿cómo dicen? Bueno, lo tenemos. ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola! Ahí lo van a ver en YouTube. Salinas, salinas, rojo. Salinas, rojo. Salinas, rojo, gracias. Salinas, rojo. 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 y 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 estamos celebrando lo que es el 5 de mayo también recordemos que estamos celebrando el día del niño a todos los niños estamos celebrando también hoy en día del niño y de la niña porque de los niños pluralmente estoy hablando qué pasó qué qué quién que te está invitando para bailar dice para que vayas a bailar qué pasó que ahorita va ahorita vamos a ir un ratito a bailar corte que piensa esto 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 cruperos que tienen ya ocho años de trayectoria te imagina ya ocho años ya tienen y y y y y i i i e i ¡Gracias! 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 ¡Báilale, mujer! ¡Báilale! ¡Que arregla el Estado de México, oigan! ¡Oh, sí! ¡Oh, un saludo muy especial hasta Mirano, guerrero! ¡Eso! ¡Pura cochita! ¡Vamos, Guanajuato! ¡Vamos! ¡Y eso y así se baila el guerrero! ¡Oh! ¡Dale, Puebla! ¡Vamos, dale, también esos de Michoacán, mis compañeros! ¡Oiga! ¡Báilale, chiquita! ¡Báilale! ¡Eso! ¡Frialeza! ¡Y eso! ¡Frialeza! Pa' los hermanos López de Mexicali y Baja California Pa' los hermanos López de Mexicali y Baja California Pa' los hermanos López de Mexicali y Baja California Pa' los hermanos López de Mexicali y Baja California Pa' los hermanos López de Mexicali y Baja California Pa' los hermanos López de Mexicali y Baja California Una comisa por aquí bonita que les invitamos para que pasen al centro de la pista a bailar, para que saquen energía al ritmo de sus amigos, la realeza. ¡Vale! Bueno, creo que sí, bueno, la continuación, para que vayan a todos ustedes, porque, bueno, se va a poner bien chulo para la realeza de la tierra caliente, dice... ¡Eso! ¡Eso! María, ha llegado tu mañana, no me importa si te vas, duerme y puedes partir cuando te den la gana. ¡Eso! 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 El café, María. ¡Eso! Y cuéntame si aún me amas Si supieras cuánto extraño Tu calor, tu amor y tu café María María María, María María, María María, María En nuestra neta de María Sin ti no puedo dormir Sin ti no puedo dormir Sin ti no puedo dormir María María